Me da mucho gusto estar en este palacio histórico en Guadalajara, Jalisco, con el gobernador constitucional Aristóteles Sandoval y con el gobernador electo Enrique Alfaro. Acabamos de tener una reunión en este palacio, pues estuvo Hidalgo, aquí lanzó su proclama de abolición a la esclavitud. En este sitio en que estamos se salvó y bendito sea, bendito Juárez, porque Guillermo Prieto utilizó la frase famosa, los valientes no asesinan y detuvo, le ganó el valor a los soldados y se salvó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez. Y acabamos de pasar por los murales del gran pintor José Clemente Orozco, es una obra de arte extraordinaria, bellísima, que tiene que ver con la revolución mexicana. Aquí está concentrada la historia de México, es independencia, reforma y revolución. Y vamos a trabajar de manera conjunta, y este es un ejemplo de todos los mexicanos para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país.